Una pequeña introducción de la situación del barrio. El barrio de Nuevo Roces, que está ubicado en el distrito sur de Gijón, es el resultado de la apuesta de las Administraciones Autonómica y Local, Gobierno del Principado de Asturias y Ayuntamiento de Gijón, por generar un elevado número de viviendas a precios asequibles para favorecer el acceso de miles de personas, mayoritariamente jóvenes, a una vivienda. El desarrollo de ese objetivo se concretó en la creación de un nuevo barrio en la ciudad, un área de un millón de metros cuadrados, de los que 600.000 se reservaron para construcción de viviendas y 150.000 para equipamientos públicos. Seis años después de la entrega de la primera promoción de viviendas, en junio de 2010, Nuevo Roces cuenta hoy con una población joven, aproximadamente 4.000 personas, de las cuales más de 700 son menores de 16 años. Sin embargo, y a pesar del crecimiento sostenido de la población durante los últimos años, la falta de infraestructuras y equipamientos públicos provoca que Nuevo Roces sea hoy un barrio sin vertebrar. A la ausencia de un colegio y consultorio médico se le unen los déficits de comunicaciones con el resto de la ciudad, tanto a nivel rodado como a nivel ciclopeatonal. Faltan aceras seguras, nuevos accesos y la necesaria adaptación de los viales existentes. También resulta necesaria la creación de nuevos espacios lúdicos y deportivos para los niños y las niñas del barrio, que complementen los escasos existentes. Además, las parcelas no urbanizadas, muchas de ellas utilizadas como lugar de almacenaje de grúas, así como aquellas de propiedad municipal reservadas para dotaciones públicas, requieren de una atención más regular de segado y limpieza, que prevenga la proliferación de plagas de insectos y otros animales. Por ello, traemos a este pleno un plan de dignidad para el barrio de Nuevo Roces, para, a través de un acuerdo plenario, instar al Gobierno municipal a dar solución a los siguientes puntos. El primero sería dotar al barrio de Nuevo Roces de los accesos ciclopeatonales suficientes que permitan la entrada y salida del barrio de forma segura, atendiendo a la accesibilidad de aquellas personas con problemas de movilidad. Que se habilite un paso elevado sobre la ronda con las características técnicas necesarias para poder ser compartido por peatones y ciclistas. Se analizarán las posibles propuestas y se tomará la decisión final en consenso con la Asociación de Vecinos. Se habilitarán los recorridos necesarios para acceder de forma segura desde la carretera del Obispo a los barrios de Contrueces y Montevil. Queremos recordar que el año pasado estaba presupuestado un importe de 2.300.000 que no fue ejecutado y que tenía como destino la mejora de los accesos al barrio de Nuevo Roces. El punto segundo sería instar al Gobierno del Principado de Asturias a que dote al barrio un colegio público de educación infantil y primaria y de un consultorio médico, poniendo a disposición las parcelas municipales que tienen reservadas ese uso. Desde el Principado defienden la no construcción de un nuevo centro educativo, alegando que hay plazas suficientes en los centros asignados en el barrio de Contrueces. Consideramos el colegio de primaria una prioridad en nuestras demandas, porque favorecería la creación de barrio. A día de hoy, de los más de 700 niños censados en Nuevo Roces, tan solo unos 160 están matriculados en los centros que nos corresponden por zona. 35 en el Colegio Público Nicanor-Piñole, 35 en el Noega, 50 en el Colegio Montedeva y 40 en el IES de Roces. Los demás o todavía no se encuentran escolarizados o están repartidos por los centros de toda la ciudad, creando comunidades en otros barrios y sin llegar a estrechar lazos con sus propios vecinos. Son niños para los que en Nuevo Roces se trata solo de un barrio dormitorio. Esta situación tenemos que corregirla ya. En cuanto a la petición del centro médico, desde el Principado rechazan la construcción, alegando que la distancia entre el barrio y el centro de salud de Contrueces es de dos kilómetros, que se pueden recorrer en un espacio de tiempo de entre 15 y 20 minutos y que, por tanto, cumple los criterios de accesibilidad recomendados. Quien ha facilitado esta respuesta obviamente no conoce la zona en la que nos encontramos y las dificultades de accesibilidad que tenemos, así como la verdadera distancia a la que nos hallamos de dicho centro sanitario. Aunque no existiesen los problemas de seguridad en los accesos, solo por distancia al centro de salud asignado nos encontramos en una situación comparativamente peor que cualquier otro punto de la ciudad. Solicitamos por ello la intercesión del Gobierno municipal y de cada uno de los grupos municipales presentes para modificar la posición del Principado en estas dos demandas. El punto tres sería instar al Gobierno del Principado de Asturias a desarrollar la infraestructura necesaria para completar la entrada a la ciudad por la carretera de La Carbonera, AS246, en la ciudad, desdoblando dicha carretera desde la iglesia de San Julián de Roces hasta la intersección con la calle Cigarrelse, en Montevil, habilitando un paso peatonal seguro con la construcción de unas aceras de las que no disponemos en la actualidad. El punto número cuatro sería dotar al barrio de un servicio de autobuses que comunique eficientemente nuevos roces con el resto de la ciudad todos los días de la semana. Completar el funcionamiento de la línea 20 durante los fines de semana, ya que a día de hoy solo llega a nuestro barrio durante los días laborables. Estudiar la creación de una nueva línea que siga el perímetro de la parte urbana de la ciudad y que enlace los barrios más alejados del centro de Gijón, como pueden ser la calzada, nubos roces, viesques, contrueces, de una manera rápida y eficiente. El punto número cinco, conectar al barrio en condiciones de seguridad y accesibilidad con la senda fluvial del río Piles, que pasa a escasa distancia del mismo, así como con la senda verde de La Camocha por el polígono de Roces. Con ello, obtenemos una alternativa deportiva y de ocio, además de comunicarnos de modo seguro con los lugares, viesques, la calzada y la camocha. El punto número seis sería desarrollar las actuaciones necesarias para que las parcelas no urbanizadas, tanto de titularidad pública como privada, estén en óptimas condiciones de seguridad e higiene. En la actualidad tenemos problemas con la presencia de ratas cerca de las viviendas y de ácaros. Debido al parón sufrido en la urbanización del barrio, nos encontramos con un gran número de parcelas privadas que no guardan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad y ornato público. Según la ordenanza de limpieza municipal, si los propietarios, algunas de estas parcelas incluso pertenecen a SOGEPSA, no atienden las demandas de mantenimiento, éste debe ser realizado subsidiariamente por el ayuntamiento. También debe mejorarse el mantenimiento de las parcelas municipales reservadas para equipamientos dotacionales, aumentando la frecuencia de las actuaciones de segado y limpieza. El punto siete, ampliar las zonas lúdicas infantiles del barrio, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal e incorporando elementos para niños y niñas con diversidad funcional. Construir la pista deportiva comprometida hace más de dos años y que todavía estamos esperando, y proveer los equipamientos necesarios para evitar la saturación de las instalaciones infantiles que tenemos en la actualidad. El punto número ocho se refiere a la finalización de las obras de construcción de la sede vecinal. Actualmente se encuentran paradas a la espera de un nuevo proceso de licitación. Estas obras deberían haber finalizado en el verano del 2015. Luego se habló de antes de que finalice el 2015. En la última reunión material con la Concejalía de Mantenimiento y Obras de Infraestructuras, se comprometió que estaría finalizada para finales del presente año. Esperamos que no se vuelvan a desdecir y que podamos comer el turrón este año en la sede vecinal. Finalmente, queremos que este acuerdo, si se produce, dé solución a los problemas expuestos. Nosotros estaremos pendientes de cada uno de los puntos enumerados y solicitamos que todos los presentes realicen un seguimiento en la ejecución de los mismos. Gracias por la oportunidad recibida y recuerden que Nuevo Roces también es Gijón. Gracias. 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 Gracias.